Lies of Pi llegará a Game Pass en agosto y ya dispone de una demo gratis, pero si quieres sobrevivir en este Souls-like steampunk, no te pierdas nuestros consejos, te diremos verdad de la buena. Una de las cosas que distingue a Lies of Pi de otros juegos Souls-like es su sistema de armas único. Encontrarás toda clase de armas diseminadas por el mundo, desde sables ligeros a mazos pesados, por lo que siempre podrás cambiar de arma hasta que encuentres la que se adapta a tu estilo de juego o la más eficaz para los enemigos que tengas delante. Hasta aquí todo muy Souls. Pero la diferencia está en que cada una de esas armas se puede separar en dos, empuñadura y hoja. Combina todas estas piezas entre ellas para formar armas nuevas, abriendo todo un mundo de posibilidades. Además, cada una tiene sus estadísticas, como el nivel al que recargan la vida y reducen el daño al proteger. Lies of Pi cuenta con 30 tipos de arma distintos y con más de 100 posibles combinaciones, así que échale creatividad. No te limites a jugar con las armas que encuentres, sépáralas y averigua qué puedes crear, bien con los Stargazers, que funcionan como las hogueras, o en el interior del Hotel Krat. Aparte de unas armas de cuento, Pinocho está armado con habilidades magníficas llamadas Brazos de Legión y Artes de Fábula. Los Brazos de Legión son distintos tipos de equipamiento que el héroe se puede colocar en el brazo, lo que le permite disparar garfios, llamas y descargas eléctricas. Usa el brazo lanzacables, por ejemplo, para bloquear ataques y también para alejar a los enemigos que tengas cerca, o el brazo izquierdo de acero para sacudir un golpe potente. Las Artes de Fábula son habilidades vinculadas a la empuñadura o la hoja de tu arma que varían las habilidades de ataque o de defensa. Se parecen mucho a las cenizas de guerra del Elden Ring, pero, combinadas con el elaborado sistema de personalización de armas del Ice of Peace, te ofrecen aún más opciones para decidir cómo desarrollar tu personaje. En el fragor de la batalla es fácil olvidarse de estas opciones, pero solo hay que pulsar LT o Y para añadir profundidad y complejidad a tu estilo de combate. Por eso, procura recordarlas. Además del ingenioso sistema de armas, los veteranos de Souls-like descubrirán muchas mecánicas nuevas en la Ice of Peace. Por ejemplo, si te golpean mientras bloqueas, perderás un poco de vida igualmente. Sin embargo, existe una pequeña ventana en la que puedes recuperarla si logras infligir daño al atacar, así que la clave para una salud de hierro es ser lo más vengativo posible. Pero no desesperes, las esquivas siguen siendo una opción factible, sobre todo porque te otorgarán invencibilidad durante unos pocos cuadros al usar el botón B para evitar un ataque enemigo. Por eso, en términos generales, apártate de la gente que quiera sacudirte, sigue siendo un buen consejo. Pero si buscas torturarte un poco, el mejor truco es la parada perfecta. La parada perfecta destruye armas enemigas al emplear un bloqueo justo en el momento oportuno. No se quedarán con las manos totalmente vacías, pero sus armas se habrán roto, por lo que sus ataques serán cada vez más cortos e infligirán menos daño, dándote una ventaja considerable. Cuanto antes aprendas a dominar esta técnica, mejor, pero recuerda que aunque ejecutar bien una parada perfecta evitará que sufras daño, también consumirá una cierta resistencia. Y ya que hablamos de vida, al ser un mecanoide, el sistema de vida de Pinocho también es algo distinto del de los personajes habituales de Souls-like. Puede recuperar la salud mediante células de pulsos, los frascos de estos de este mundo, pero si se te acaban, no temas. Cuando se agoten, se pueden restaurar lanzando ataques que dañen a los enemigos. Es una mecánica de riesgo o recompensa inteligente para que aumentes la agresividad a medida que se reduzca tu salud. El Ergo es un recurso que hace la misma función que las almas de este Souls-like concreto. Se usa para subir de nivel y perderás un montón si mueres. Sin embargo, el contador de Ergo, en la esquina superior derecha de la pantalla, no te informa solo de la cantidad que tienes. Por ejemplo, si ves que cambia de blanco a azul, significará que tienes Ergo suficiente para subir de nivel. Y como hay un montón de cosas mecánicas asesinas por todos lados, te conviene subir. Además, cada vez que mueras, el contador añadirá otra caja que muestra exactamente el Ergo que has perdido. Así podrás tomar una decisión informada para saber si quieres intentar recuperarlo o si es mejor asumir la pérdida. El mundo del Ice of P es un sitio oscuro y peligroso, en el que debes mantener los ojos bien abiertos para no perder la vida. Si te acercas a un enemigo sin que te detecte y lo atacas por detrás, infligirás mucho más daño. Así que es importante buscar esas oportunidades. Del mismo modo, si la barra de vida de un enemigo se pone blanca, significa que se van a quedar aturdidos, lo que te da una oportunidad increíble para lanzar ataques potentes, tanto con esbirros normales como con jefes. Por último, esto de la atención plena funciona mejor si tu arma está afilada. Mantén pulsado el botón X para afilar bien la hoja. La barra tiene que estar llena siempre que sea posible, porque si baja demasiado, no podrás enlazar ataques. Si te olvidas de hacerlo antes de una pelea, tus enemigos se darán cuenta enseguida de que tu arma no es la más aguda, ni tú tampoco. Explorar el magnífico mundo estilo Belle Epoque de Lies of Pi es una recompensa en sí, pero también contiene recompensas tangibles. Sobre todo, descubrirás que existen distintas misiones secundarias que no aparecen en el mapa. Por ejemplo, en un momento oirás una voz de mujer, sigue la voz y verás la silueta en una ventana cercana. Habla con ella y participarás en una misión secundaria sobre un bebé marioneta, con una buena pila de ergo por completarla. No te limites a admirar lo bonito que es el mundo del juego. Sumérgete en las vistas y los sonidos del lugar e investiga cualquier cosa que suene a que esconde una historia. Como todo Souls-like que se precie, Lies of Pi está repleto de combates espectaculares contra enemigos devastadores. Y aunque cada uno requiere una estrategia propia, hay unos principios generales que te pueden ayudar. Y por si esta es tu primera experiencia estilo Souls, empezamos por lo básico. Lo primero es tomarte tu tiempo con cada jefe y familiarizarte con sus patrones de ataque para averiguar el mejor momento para atacar. Aprende a reconocer las pistas que indican que van a desatar sus movimientos más letales para poder apartarte cuanto más, mejor. Lo ideal es encontrar momentos de respiro suficientemente amplios que te permitan lanzar un ataque potente que les quite vida. Pero no te pases tampoco. Quedarte junto a ellos intentando infligir más daño del que puedes en el tiempo que tengas es la forma más rápida de acabar en la pila de marionetas muertas. Cuando logres aturdirlos, será el momento de atacar con todo. Busca el punto de ataque crítico y golpéalo todo lo que puedas con tu ataque más potente. Por ejemplo, la mejor manera de derrotar al vigilante desechado es, literalmente, azotándolo en el culo. Para terminar, no tengas miedo de pedir ayuda. Sabemos que eres un orgulloso joven autómata, pero si tienes oportunidad de invocar a un PNJ, hazlo. Por ejemplo, existen estaciones llamadas grietas de invocación en las que podrás usar fragmentos de estrella para invocar espectros PNJ, que son muy útiles, aunque solo sea para distraer al enemigo. Si sigues nuestros consejos, no habrá enemigo que se te resista en Lies of Pi. Y para más consejos expertos sobre todo lo relativo a Xbox, suscríbete y dale a la campanita antes de cerrar. ¡Nos vemos!